Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de aperturas Todos sabéis que a nivel de club, a nivel de aficionado, cualquier apertura se puede jugar No es demasiado importante y así os lo digo muchas veces Lo más importante es conocer la apertura y disfrutar con ella Pero hay algunas aperturas, especialmente gambitos, que no se pueden jugar Son malos y hoy vamos a ver una de ellas que no se debe practicar Se llama el Gambito Englund El Gambito Englund se caracteriza por esta jugada D4-E5 Ayer jugué una partida de Bullet en Liches contra el rival Hipsardley Con 2272 puntos de rating Bullet y me hizo el Gambito Englund Y yo estaba muy contento inmediatamente porque pensé voy a ganar un peón Así que decidí ver cómo era esto del Gambito Englund Jugué peón por peón Me ataca el peón con el caballo Y yo respondo protegiendo el peón con mi propio caballo Y él me vuelve a atacar el peón con la dama Esto es del Gambito Englund Se sacrifica un peón y esta jugada de dama no solamente ataca el peón de E5 Sino que además puede amenazar un jaque aquí en B4 La mejor jugada contra dama E7 es de alfil F4 Que yo procedo a jugar protegiendo de nuevo mi peón Y mi rival al toque responde con dama B4 jaque Que ataca el rey Ataca el alfil Y además ataca el peón ¿Qué ocurre? Que en partidas aficionados Aquí hay mucha gente que se despista Y se cuelga el alfil Se despistan Y se cuelgan el alfil O bien se despistan Y se dejan el peón de B2 Y la torre ahora está en peligro Además de que hay una trampa bastante malvada Que si el blanco juega dama C3 Para intentar salvar la dama Alfil B4 resulta bastante desagradable Por tanto el Gambito Englund Obviamente tiene su Entre comillas veneno Pero sólo Si no sabemos qué hacer Yo juego la jugada correcta alfil D2 Atacando a la dama Tengo un peón de más Por tanto el negro intenta recuperar el peón Y ahora no podemos hacer alfil C3 Porque de nuevo esta jugada alfil B4 Salva la situación por la clavada Pero hacemos la jugada caballo C3 Desarrollando las piezas con iniciativa Hemos devuelto el peón Pero mirad dónde está la dama Aquí típicamente el negro juega alfil B4 Atacando el caballo Nosotros perseguimos la dama Y aquí podemos elegir entre Torre B3 Que es una jugada bastante buena O la que juego yo Que es la que me gusta más Que es caballo D5 Que aunque Liches lo da como un error En realidad es una jugada bastante buena Mantiene la ventaja de casi dos puntos Y es súper divertida de jugar Se amenaza un doble en C7 Y además amenazamos el alfil Por tanto obligamos al cambio Y ahora hay un doble Dama por A2 Es como sigue la teoría Pero el blanco hace torre D1 Y de nuevo amenaza el doble Única jugada Rey D8 Y el blanco juega A4 Y ahora fijaros El blanco amenaza sacar el alfil Enrocar Saltar con el caballo G5 El rey está desenrocado Todas las piezas no salen de la primera fila La dama en cualquier momento puede ser cazado Una vez que el blanco se enroca El negro está completamente perdido Con una desventaja de más 3 Como podéis ver aquí en Liches Y sin embargo Aún hay gente que cree que el gambito en Lund es bueno En este caso la partida continuó Con caballo E7 Alfil E2 Si caballo por caballo Pues estoy encantado de mejorar mi posición Mi rival juego caballo G6 Intentando recuperar el peón Que obviamente a mí me es absolutamente igual Porque yo juego al desarrollo Y ahora entrando con la dama Pues la partida se acaba Ataco la torre Ataco el peón La dama está en E2 La partida ha sido un absoluto desastre para mi rival Que tiene que abandonar aquí Puesto que le estoy dando jaque Si tapa de caballo Pierde el caballo de 5 Y si tapa de torre Hay varias maneras de ganar Pero yo tenía intención de hacer Torre por torre Y si aquí hubiera jugado Caballo por caballo Hacke intermedia Hubiera tomado de alfil Y ahora después de torre F8 Pues hay varias maneras de ganar Dama por F6 En principio era mi idea Como veis Hubiera sido un total desastre Antes de continuar con el vídeo del día Dejadme mostraros Un torneo fantástico Que se disputa en abril En la isla Balear de Formentera Del 18 al 28 de abril Es un torneo Fantástico Con grupo de maestros Y grupo de aficionados Tengo el placer De poder ir a jugar Y visitar esta magnífica isla En este torneo Y además Voy a estar pendiente De los aficionados Para ayudarles a mejorar Por tanto Si no tenéis nada que hacer A finales de abril Y os apetece jugar un torneo Aquí Como veis En la playa Fijaros que vistas La inspiración para este torneo Es alucinante Fijaros aquí El gran maestro Santos Latasa Que entre jugada y jugada Se inspira mirando Mirando el mar Unas vistas Absolutamente magníficas Partida por la tarde Y por la mañana Un montón de talleres De conferencias De grandes maestros De paseos por la isla En fin Relajación Diversión Aquí Gukesh El ganador del torneo Del año pasado El Sunway Formentera Chessable International Chess Festival Del 18 al 28 De abril Con grandes maestros Muy fuertes Aquí también tenemos A Ketty Satsas-Visley Y Miguel Santos Mirando Con como podéis ver Un entorno magnífico Organización estupenda Talleres Y por ahí estaré también Dando guerra Por las tardes Y alguna de las mañanas Intentando ayudar A los aficionados Fijaros que hasta ahí Un catering para los jugadores No sé Creo que este va a ser El torneo Más espectacular Y más bonito Que he jugado En muchos años Os espero En Formentera Del 18 al 28 de abril En el Sunway Chess Chessable Internacional Chess Festival Y esto es lo que pasa Cuando se juegan Gambitos Que no son correctos Ocasionalmente Podemos hacer Un gambito Morra Un gambito Greco El gambito Evans Hay una serie de gambitos Sobre todo con las piezas blancas Que ofrecen un peón Por la iniciativa Que a mí me parece Que a nivel de club Y de aficionado Son perfectamente jugables Incluso a niveles más altos Pero hay que ir con mucho cuidado Con jugar estos gambitos No tan buenos Si realmente queréis mejorar Como jugadores de ajedrez Echemos un vistazo A la estadística de Liches En cuanto a la precisión Se ve muy rápidamente Que ya en la jugada 2 Tenía ventaja Y fue encrescendo Hasta el final de la partida El negro no tuvo Ninguna posibilidad En esta partida Y las precisiones Y los errores Están aquí a la derecha Pero si además Abrimos La base de maestros Podremos comprobar Que en la base de maestros Pues hay alguno Que lo prueba Pero son casos muy raros Y normalmente en partidas blitz Y aún así El blanco a nivel de maestros Puntúa un sólido 62% Pero solo hay 98 partidas En maestros Fijaros en aficionados En aficionados hay Esto que son 28 millones de partidas Esto es un dato Que me deja totalmente Anonadado Pero claro Estas estadísticas Podrían hacerte pensar Que este recambito Es interesante El blanco puntúa 50 No hay apenas tablas Y el negro 47 Pero si entramos En la variante principal Que es la variante Que he jugado yo Y específicamente Con alfil D2 Ahí ya podemos empezar a ver Que una vez que el blanco juega Caballo C3 Que es la correcta Fijaros que alfil C3 Sí que el negro puntúa muy bien Por la cerrada Que os he enseñado antes Alfil C3 Alfil B4 Suele ser bueno Para las negras Pero si jugamos Caballo C3 Alfil B4 Y torre B1 Dama 3 Y ahora O torre B3 O caballo B5 Perdón O caballo D5 Que es la que hago yo Alfil por D2 Dama por D2 Dama por A2 Torre D1 Que esta es la línea principal Fijaros Que después de por ejemplo Caballo G5 O E4 Las dos son muy buenas Sigue habiendo Unas 6000 partidas Aficionadas más fuertes Donde ya el blanco Está apuntando Apuntando El 75% Esto nos lleva a concluir Que si queréis jugar A Bullet O a Blitz Este gambito Para divertirse un poquito Incluso hasta un nivel De 1700 1800 Online Podéis tener un cierto éxito Pero si luego Lleváis esto A jugar en partida De competición No os sorprenda Que perdáis alguna partida Contra un maestro O incluso Contra otro jugador De tu nivel Que se lo ha preparado Y os quite en el primer puesto De un torneo Y encima No vais a aprender A jugar al ajedrez Y ser buenos ajedrecistas Así que Dejaros el gambito En Glunt Y centraros en variantes Más interesantes Como siempre Un placer estar aquí Con vosotros El vídeo semanal Hoy tocaba aperturas Me ha gustado mucho Esta apertura Si no estáis suscritos Darle al botón de suscripción Para poder seguir recibiendo Estos vídeos Y seguir apoyando La continuidad del canal En castellano Un abrazo a todos Y mucho ajedrez